El presidente Juan Manuel Santos está de visita en los Estados Unidos y desde allí atiende una rueda de prensa con importantes periodistas. Pregunta Juan Carlos Siragorri de Voces RCN. J. Mario, muchas gracias por darme la oportunidad inicial. No olvide que soy hincha del Deportivo Cali, talla M. Ah, bueno señor. Presidente, buenas tardes y primero que todo permítame darle la bienvenida a la ciudad de Washington porque no sé si usted lo sabía, pero yo vivo en Washington. Sí, 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 señor. La Casa Blanca al lado de la Virgencita. Sí, señor. A la orden por si necesita algo, el baño, alguna cosa, no sé, afeitarse. Y mi pregunta no podía ser otra. ¿Cómo le fue en la reunión con Obama, presidente? Apreciado Juan Carlos, qué pregunta, Taroportura. Me fue muy bien con Obama, perdón, con el señor presidente Obama. Hablamos sobre la paz, la economía. Y finalmente, el presidente Obama, muy querido, ofreció un almuerzo típico americano a toda la delegación, incluyendo a mis escoltas. El presidente quería devolvernos las atenciones que le hicimos en la última vez en Cartagena, donde hasta su servicio de crédito degustó las delicias de la región. Siguiente pregunta. Pregunta Vicky Dávila de la FM. Hola, presidente. Y le cuento que la cosa vallenata en Colombia sigue moviéndose. Y se mueve por las denuncias de extorsión al cantante Silvestre Dangón en la costa. ¿Qué pasa con la seguridad, presidente? Apreciado Vicky, qué buena pregunta. Tan pronto me enteré del caso de la extorsión a Silvestre, me puse en comunicación con Fiolín, perdón, con el ministro de la Defensa, para que se pusiera al frente del caso. Porque Silvestre no solo es una figura musical muy querida en Colombia, sino que es un gran empresario generador de empleo. Mire, cada seis meses genera empleo para un acordeonero. Siguiente pregunta. Pregunta María Elvira Samper, de Noticias RCN. Presidente, buenas tardes. Y prepárese, porque vengo más afilada que cuchillo de carnicero. Presidente, usted se comprometió a principios de la semana pasada que iba a respetar la ley de garantías, pero el fin de semana ya estaba dando discurso en la convención del Partido Liberal en Cartagena. Dígame sinceramente, señor presidente, ¿Eso a usted no le parece chimbo, rechimbo y recontrachimbo? Apreciada María Elvira, claro que no. Yo dije que respetaba la ley de garantías, pero nunca dije que la iba a cumplir. Porque para mí la ley de garantías es como el fallo de la haya y la crema para las ojeras. Es decir, que las acato, pero no me las aplico. Siguiente pregunta. Pregunta Felipe Arias, el Cazanoticias. Presidente, buenas tardes. Denuncian los agricultores que el gobierno no les ha cumplido con los compromisos que permitieron levantar el tal paro nacional agrario. ¿Qué tiene para decir, presidente? Apreciado Cazanoticias, eso es falso de toda faldeada. El gobierno ha cumplido con todos los compromisos a los que llegaron los agricultores, a los que llegamos con los agricultores, especialmente con el compromiso de comprarles toda la cosecha de papa. Imagínense cómo habríamos de comprar papas estos días que hasta el ministro Rizaralde ha llevado el bulto. Siguiente pregunta. Pregunta Alberto Casas, del Hololulu Advertiser. Sí, me toma por sorpresa, pero presidente, buenas tardes. Permítame formularle la siguiente pregunta. Mientras me aplico un lamparazo seco para el frío, porque para el calor está el lamparazo en las rocas. Presidente, a propósito de su visita al presidente Obama, tocaron el tema de la visa, apreciado Alberto, claro que sí. Le pregunté al presidente por la visa, y me contó que la visa, abuela, estaba muy bien de salud. Siguiente pregunta. Finalmente pregunta Diomedes, desde Valledupar. Bueno, presidente Uribe, muy buenas tardes. Le habla el cacique, y yo la verdad también quiero denunciar una extorsión como la del compadre Silvestre Dangón. Eh, claro que sí, Diomedes. ¿A usted también lo están extorsionando los zonavellos? No, presidente Uribe, a mí me están extorsionando las 50 mujeres que tengo, y que no paran de demandarme por alimento. Presidente, imagínese, cómo me tendrán de pobre que me tocó cambiar el diente de diamante por un diente de ajo. ¡Con mucho gusto! Apreciado Diomedes, no se preocupe, que el diente de ajo sirve para dar una voz de aliento. Y no se preocupe, y más bien a llueve con un saludo de su próximo disco, que si sigo de presidente, prometo darle una urbanización para todas sus esposas. La urbanización se llamaría Altos del Cacique. Hasta luego, y buenas tardes. ¡Con mucho gusto!